Gracias compañeros en los estudios de Noticieros, hoy mismo estamos ubicados desde la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Consultarle a los jóvenes cómo se encuentran en relación pues a las limitaciones, si se les ha hecho difícil o no conseguir empleo actualmente en nuestro país. Precisamente pues vamos a dialogar con estas tres jóvenes. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Fernanda Andino. Fernanda, cuénteme, usted actualmente está laborando, aparte de estudiar, ¿a qué se dedica? Yo tengo un emprendimiento. Bueno, ¿por qué motivo decidió poner este emprendimiento? Pues en Honduras hay mucha, hay muy poca probabilidad de encontrar un empleo, entonces es bueno emprender y más cuando nosotros tenemos una corte edad, podemos emprender y ser grandes más adelante, ¿verdad? Entonces como en Honduras no hay muchas posibilidades de encontrar trabajo, entonces yo creo que lo ideal es que mejor busquen a emprender, porque no se necesita tener grandes cantidades de dinero para poder superarse, con un mínimo pueden superarse. ¿Considera difícil usted adquirir un empleo hoy en día en Honduras? Sí, bastante y más por los casos de que hay que tener cuello político. Bueno, ¿verdad? Muy importante lo que ella dice. Mi amiga, ¿su nombre? Fabiola Berrios. ¿Y usted actualmente trabaja? Actualmente no, pero sí estoy en la posibilidad de crear un emprendimiento propio, como lo dijo mi compañera, porque en la actualidad no hay oportunidades laborales y si las hay piden muchos requisitos, entonces a veces aunque tenga su título universitario no es necesario, no es suficiente, perdón. ¿Cómo jóvenes desanima esta situación? Sí nos desanima, porque créanme que es un gran sacrificio que hacemos los estudiantes al adquirir estos conocimientos y todos queremos ponernos en práctica, pero no se nos da la oportunidad. ¿Y usted, su nombre? Nelly Bonilla. ¿Qué opina sobre la situación de empleo en nuestro país? Pues la verdad es una situación bastante lamentable que se está viviendo actualmente. Bueno, creo que este es un problema que no es actual, sino que viene de muchos años que se ha desencadenado. Sin embargo, es una situación que aún se mantiene, que no ha disminuido. Como jóvenes, pues nos vemos muy afectados, ya que somos muchos quienes al día a día estudiamos, nos preparamos y pues qué mejor mérito que conseguir trabajo de lo que estamos estudiando. Aquí en Honduras es bien complicado acceder al mercado laboral, debido a que si uno no tiene aspiraciones políticas o cuello político, a veces ya ni siquiera un título universitario es suficiente para poder adquirir una plaza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos ponen unas limitaciones, tenemos que prepararnos más, incluso hay profesionales que se han preparado a tal grado que ni teniendo doctorados y maestrías han conseguido una plaza laboral. Entonces, prácticamente es una situación bastante crítica. ¿Preocupante esta situación? Usted salir a esperar a conseguir su trabajo, como cualquier joven, ¿verdad? Por supuesto que sí, no habría nada más que me diese más satisfacción que conseguir trabajo de lo que estudié, más que todo eso. Bueno, muchas gracias a estas jóvenes. Hemos escuchado pues estos testimonios en relación a la dificultad que están teniendo hoy en día para pues adquirir un puesto de trabajo. Compañeros, con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo. Gracias.